Por primera vez la firma de abogados Hacking Tomah y Yalu Pisi organizó una clínica legal ofreciendo asistencia legal gratuita a la comunidad hispana de Detroit. Estamos aquí en frente de la Holy Redeemer Church y estamos celebrando nuestra primera clínica legal gratuita. Estábamos dando consultas todo el día, hoy, domingo. Algo que fue muy bien recibido por muchas personas del área. De la clínica legal es una maravilla porque yo creo que se le va a ayudar a muchísimas personas que lo necesitan y está cerquita aquí en la comunidad para un mejor servicio. El evento se realizó en la sede de la organización Sin Fines de Lucro, Latino Women Empowerment Center en la ciudad de Detroit. Fue un éxito, pero maravilloso. Mucha gente vino, comieron tacos y pudieron recibir respuestas a sus preguntas legales. Y esperamos poder hacer esta clínica otra vez de nuevo. Y muchas gracias y espero verlos muy pronto. En un futuro, la firma de abogados Hacking Toma y Yaldú planea volver a hacer otra clínica legal para ayudar a la comunidad hispana que necesite asesoría legal gratuita. Música 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 Música